Bienvenidos, invocadores desesperados, a MyLovelyWise. The Love Martyr. No sé si está bien para mí que explote al... ¡Eh! ¿Y ese? ¿Ese de ahí? Uy, qué piel más gris, ¿no? Alguien del templo. ¿Necesitas algo? Un momento de tu tiempo, señor. Sobre algo que podría ayudarte. No tengo tiempo para esto. Lo siento, estoy realmente ocupado en este momento. Visitaré el templo yo mismo cuando tenga tiempo. ¡Espere, señor! Y la echó, sin educación. Fijaos que la escopeta ya no está. Parece que se ha deshecho de ella. Ahí está. ¿O eres tú? Quería darle las gracias por la esencia carnal que me envió. Ahora puedo continuar con mis experimentos. Esto es solo el principio. Guau, o sea que me va a pedir mucho más. No, no está afligido, ¿eh? Es normal. Y yo también tengo mis propias razones para hacer esto. Soy humano después de todo. Hombre, pues, a ver. Igual me estoy flipando. ¿Vale? Pero, por alguna razón, ya sea el peinado, las gafas o esto. Algo de él me dice que no es tan humano como parece. Igual me equivoco, ¿eh? Pero no sé, ya sabéis que a veces tengo... A ver. Es un nuevo material de invocación. Otros tipos, vale. Necesito reparar las habitaciones primero. Renovar la habitación. Vale. ¿Es que este? ¿Hola? ¿Qué? ¿Checa el destripador ahí con el...? Con... A ver. Hemos hecho esta combinación. Intentamos hacer esta de aquí. A ver qué pasa. Ah, bueno, espera. Primero habría que arreglar la habitación, ¿verdad? Hay que visitar las ruinas. A ver, aquí. Ah, y también le puedo comprar materiales para invocar de nuevo. ¿Planeras expandir tu familia? Vale. 500. ¡Ostras! Ya el siguiente me pide 5.000. Me he multiplicado por 10 como si nada el coste. Vale. Vamos a invocar... A ver, hemos dicho. Uno de estos. Uno de estos. Y uno de estos. A ver qué sale. Una cáliz. Mirtle. Habitación número 2. Ella no tiene rasgos. Es solo mi cara, lo siento. No hay nada mal con tu cara. Quizás no lo está pasando teniendo en cuenta que ha sido invocado en un lugar desconocido. Su voz es muy baja. No te preocupes por mí, estoy bien. Bueno, si eso dices. Vale. Está claro que hasta que no aprenda habilidades no voy a poder desbloquear las otras opciones. ¿Cómo está? ¿Ha podido invocar ya otro demonio? Olvidé decirle algo. ¿Te has dado cuenta que puede comunicarse? Sí. Recuerda que está hablando con demonios. Mátalo con esto. Ah, mátalas con esto para obtener la esencia carnal. Entonces puedes utilizar la esencia carnal para mejorar tus habilidades. Claro, básicamente esto es lo que os decía antes. Cuanto mejor sean los stats que tiene, al eliminar, mayor será la cantidad de esencia que podemos conseguir para habilidades. Y también dejarán caer materiales, que eso no lo recordaba. Tengo otros métodos para extraer la esencia carnal. Matar. Ya, como os digo, el juego tiene una temática retorcida. A ver. Entonces ahora tengo que matar. Primero mi esposa. Ahora también tendré la sangre de los demonios en mis manos. Ah, que también hay cambios en el de esto. Bueno, o sea, no voy a poder subir esto. Y parece que el coste de aprender aquí se ha reducido y aquí voy a obtener más ganancias. Vale. Vale. Ah, aquí podemos ver el árbol de habilidades. Vale, ahora mismo no tengo. Ah, y aquí estos son bonus. Inicial, máximo, vale. Ah, esto es lo que antes me pedían, ¿no? Para ella. Máximo, inteligencia, atractivo, irresistible, afortunado. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Es que solo tiene 149. Casi que prefiero que gane un poco más. Veamos. ¿Qué va a usar esto? Esta vez me interesa que gane esencia carnal. Así que te voy a enviar aquí. Y... ¿Cuánto me ganaría? Me gana muy poco. ¿Por qué me sube el coste? Bueno, pues nada. ¿Podría enviar dos al mismo sitio? Estoy pensando. Vale, pues... Que por cierto, yo puedo ver... Esto es lo que yo quería ver. ¿Qué es lo que se necesita para poder invocar? Claro, a ver. Tenemos toda esta variedad de demonios, ¿eh? Para poder invocar. Aquí nos ponen un repaso de lo de la extracción y todo. Vale. Y ahora que he conseguido... Ahora que he conseguido que absorba un poco de esencia carnal, vamos a también subir un poquito el afecto. A ver si realmente tiene algún otro... Ay, perdón, me equivoqué. Le doy a invocar. Vale, a ver. Primero lo primero. Vamos a inventarle esto. ¡1.500! Ni de broma. O sea, yo... Que no, no. Pues esto del afecto parece ser que... Habrá que tener cuidado. Ha ganado... Ha ganado... Ha ganado... Ha ganado... Cada vez que la envío al mismo sitio, entiendo. Puede ser bueno o malo. Debo tener cuidado. Vamos a la habitación. Y aquí tenemos matar. Veamos. ¿Qué crees que estás haciendo? Ganarías 1.100. Y de hecho, creo que el límite que tengo ahora es de 1.000. Y materiales reciclados. Oh, o sea que nos devuelven parte de los materiales. Hombre, me parece bastante suave el que lo representen de este modo. Vale, ya no está. Oh, estás aquí. Tengo unas preguntas sobre... Sí. O sea, lo del afecto, ¿realmente es solo para el tema sacrificio? O... Es que... Ahora estoy dudando si lo de... Convertir en humano me lo inventé yo. O... He oído que si un demonio cae en el amor por un hombre, se pueden terminar transformando en humanos. Puedes producir un gran... De esencia. De la mejor calidad. No he podido decir esa parte aún. Claro. Conveniencia. Pero, ¿cómo ocurre este proceso? Ah, no tengo ni idea. Aguántate. ¿Quieres que pruebe si un sugo cae? No esperaba que fuera un hombre tan confiable. Eso no es lo que... Lo sé, lo sé. Después de usted... Después de todo, usted tiene más experiencia con las mujeres que yo. Sangre. Ah, un nuevo material de invocación. Solo que no esperaba... Sangre. Creo que ha arruinado tu amor. Bueno. ¿Cuánto necesita? 3.000. O sea, necesita 10 veces lo anterior. Que bueno, ya hemos visto que... 1.000 tampoco tarda mucho en conseguirse. A ver. Vale. De hecho, he tenido pérdidas. He perdido... Cien y pico. A ver. Ah, que hay varios niveles de esto. Esto es para aumentar el... Vale. Y me quedan 200. No. Esto no es un accesorio. Ah, veis. Aquí ya me dice... Económico. Es por protección. Un talismán de protección. Gana un 15% más de oro. Ah, o sea que me tengo que aprender... Qué es lo que tengo que ir diciendo... Para que consigan los rasgos que yo quiero. ¿Has visto? ¿Has visto? Nueva petición. Invoca... ¿El Verite es el que antes hemos tenido? Pues sí. Vale, pues vamos a invocarlo. Ah, claro. Y esto es un material... Nosotros hemos utilizado este. Vale. Tengo que ir a comprarlo. Vale. A ver. Por cierto, se va a decir que hemos invocado... La misma de... O sea, la misma especie, pero no la misma persona. Mismo demonio. Uy. Rasgo negativo. Adquiere menos esencia carnal. Eso no es bueno. Es verdad. Y si voy a hablar ahora con ella... Sergible. Pues sí. Tengo que ir a ver. Sergible. Tengo que ir a tomar la semana. ¡Hasta la misma! Tengo que ir a tomar una tienda de árboles. Tengo que ir a tomar a tomar enviar, Tengo que ir a tomar, Tengo que ir. y arreglar. Tengo que ir a tomar una tienda deädate. Va, o sea que no las tengo que asignar juntas. Ah, vale, que es la petición. Ah, vale, al cumplir con las peticiones nos aumenta la afinidad. Interesante.